El Consejo Municipal hizo invitación especial a la empresa Manantiales de Chucurí APC para rendir informe y tratar el problema del relleno sanitario. La unidad de víctimas del conflicto visitaron el municipio y junto al enlace de la Alcaldía atendieron a la comunidad chucureña danificadas por este plaquelo. Un grupo de personas del municipio propone reconstruir las barandas del atrio. Como era anteriormente, ¿está usted de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? El respeto, uno de los valores morales más importantes del ser humano, que es cómo lo vive y cómo podemos fortalecerlo. Tema de hoy en Quiero Ser Un Pival. Capacitación brindada a los integrantes del colectivo de comunicación del Colegio Nuestra Señora de la Paz por parte de la institución para la realización de contenidos audiovisuales. El pasado domingo 21 de febrero, el señor obispo abrió la Puerta Santa, esto según el mensaje del Papa Francisco, el cual declaró el Año de la Misericordia. El programa Tapitas Sanadoras es un proyecto que viene adelantando la hermana Daisy Yadmina Acevedo y estudiantes de los colegios Colnupas y Colcato. Salud en el hogar, enfermedad del túnel de carpo, ¿qué ocasiona que se implame? ¿Cuáles son los síntomas, tratamientos y qué cuidados o ejercicios puedo realizar para evitarlo? Este es Magazine Chucureño de su canal comunitario Telechucurí. ¡Bienvenidos! El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social y una sana convivencia. Este es el tema de hoy en nuestra sección Quiero Ser Un Pibal. Yo, Eladio Silva Murcia, quiero ser un pibal. Un saludo respetuoso y lleno de alegría para todos los chucureños. Primero que todo, darle muchas gracias a Dios por la vida, por la salud y esta oportunidad tan bonita de presentar esta linda sección Quiero Ser Un Pibal. Esa sección que nos está ayudando a llevar a que San Vicente de Chucurí sea el primer municipio pibal de Colombia. Esto es el municipio en el cual todos los habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. En el programa anterior hablamos o reflexionamos con respecto al amor. Habíamos sugerido algunas tareas o sugerimos algunas tareas o prácticas para que las hiciéramos allí en la casa. Si aún no las hemos hecho, es tiempo para hacerlas. Entonces, lo primero es tener presente que en lo posible debemos reemplazar la palabra te quiero por la palabra amar. Cada vez que se dirija a su pareja, a su hijo, dígale hijo te amo, esposa te amo, mamá, papá te amo. Segundo es pararnos frente a un espejo y decirnos a nosotros mismos, José María Pedro, yo te amo. ¿Por qué? Porque eres único e irreemplazable. Tercera práctica es pararse al lado de su mamá, de su papá, de su hijo y abrazarlo y darle un beso con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y decirle yo te amo. Tal vez sea el momento oportuno, no importa que nunca lo hayamos hecho, rompamos ese miedo y hagámoslo. Digámosle a nuestras personas, a nuestros seres queridos que los amamos, hagámoslo en vida. Y la última práctica, la cuarta práctica es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con amor. Siempre entreguémosle toda nuestra pasión, todo nuestro entusiasmo a las actividades que nosotros hagamos. Para este programa nos habíamos propuesto trabajar sobre el valor del respeto para reflexionar en familia. Es importante que cada uno de estos valores los vayamos reflexionando en familia. Si aún no lo hemos hecho, es tiempo de hacerlo, que reflexionemos en familia, que dialoguemos en familia sobre este valor tan importante y fortalezcamos aquellos aspectos que creamos que debemos fortalecer. Recordarles a todos que el motor de este programa, la esencia de este programa, es el trabajo mancomunado con todos los chucureños. Por eso nosotros en esta oportunidad realizamos algunas entrevistas a algunos chucureños y vamos a verlas en esas entrevistas. Les hemos preguntado para usted qué es el respeto, cómo vive el respeto y qué aspectos cree que deben fortalecerse en relación con el respeto. Veamos. Es la comprensión y aceptación mutua hacia mis compañeros. Aceptación, diversidad. El respeto es el reconocimiento, el aprecio, el valor que se le da al ser humano, empezando por uno mismo y transmitiéndosela a los demás, sea por su edad, sus conocimientos, experiencia y valores tanto morales como espirituales. El respeto significa valor con las demás personas, tener mucho respeto y respetar a las personas en las cualidades y en los oficios varios que ellos hacen. Para mí el respeto es aceptar a los demás como son y no juzgar a nadie. Desde el buen trato con las personas que me rodean. ¿Cómo vivo el respeto? El respeto lo vivo amándome a mí mismo, amando a mi familia y amando a mi pareja. Poniendo en práctica esos valores, esa actuación, tanto con uno mismo como con los demás. Si uno quiere que lo respeten, debe respetar a los demás. Valorarse, amarse y considerarse a sí mismo como una persona excelente. ¿Ten el respeto? Aceptando a mis compañeros con amor y tolerancia. El respeto lo podemos fortalecer no metiéndonos en las cosas de los demás, aceptándolos como son y no juzgarlos por nada. Para mí se debe fortalecer desde que la persona nace. Se debe enseñar y educar desde la casa. El respeto nace en la casa y se fortalece en la casa. El respeto lo podemos fortalecer mediante palabras buenas y ayudando a los compañeros que, por ejemplo, no saben hacer algo. Desde la tolerancia y atendiendo, dialogando con las personas más cercanas que tenemos en nuestro entorno. Diálogo, unidos y fortalecer en familia. Queremos hacer algunas conclusiones frente a este valor tan importante. ¿Qué es el respeto? El respeto es la piedra angular, es la base de todas las relaciones. Siempre el respeto es esa base fundamental para que nosotros nos podamos relacionar con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de cosa, igual, con la naturaleza. Es la base fundamental de todo tipo de relación. Igualmente, el respeto para nosotros es acatar los límites. Sabemos hasta dónde podemos llegar. Toda persona, por poco estudio que tenga, sabe cuáles son los límites. Eso es respeto. Es entender hasta dónde puedo llegar y aplicarlo de esa manera. Respeto también es amarme, es cuidarme, es tratarme bien y tratar a los demás como me gustaría que a mí me trataran. Eso es respeto. Debemos tenerlo muy presente. Cuando yo trato a alguien bien, pues igual eso voy a recibir. Y quinto, hay un aspecto muy importante que podemos poner como ejemplo. Respeto es no mirar a la mujer o al hombre comprometido. Esa persona que está comprometida, yo debo acatar los límites y entender que está comprometida. Entonces, esa es como la conclusión. Igualmente, como lo hemos hecho en los otros programas, queremos colocar una práctica para que hagamos, cada uno la interioricemos. Interioricemos el concepto de respeto, que es la piedra angular, que es la base de todas las relaciones. Que respetar, debemos acatar los límites. Si nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar, acatemos los límites. No juzguemos a nadie. Esa es una práctica que queremos que todos pongamos en práctica de manera permanente. No juzguemos a nadie. Nosotros como seres humanos no tenemos ninguna atribución, no se nos ha dado ninguna atribución para juzgar a nadie. Otra práctica muy importante. Tratemos a los demás como yo quiero que a mí me traten. Igualmente, reiteramos, si hay una persona que está comprometida, por favor, acatemos los límites. No miremos, no nos entrometamos con personas que están comprometidas y esto nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y mejores relaciones interpersonales. Y, igualmente, yo debo respetar a mi pareja. Si yo estoy comprometido, debo respetarla. Debo entregarme a mi pareja. Debo amar a mi pareja para que igual yo reciba lo mismo de esta persona. Entonces, una recomendación muy especial. Dialoguemos en familia. Pongamos en práctica todas estas recomendaciones para que el valor del respeto cada día esté más fortalecido en nosotros. Para la próxima semana vamos a tratar de un tema muy importante y es sobre el diálogo. Por eso, los invitamos a que allí en sus casas hablemos con respecto a la definición de diálogo y lo interioricemos. Nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.